qué tal gente youtube cómo están el día de hoy vengo con lo que es que es un bootloader vamos con el intro y comenzamos como ya te imaginarás porque su nombre es bastante autoexplicativo la palabra bootloader viene de las palabras en inglés boot arranque el loader cargador aunque para ser más específico en realidad viene de bootstrap loader que en inglés significa de manera literal cargador o trabilla del cordón de las botas el origen de este término viene porque el bootmanager es esencial para el arranque en el PC y por lo tanto sirve como apoyo de manera similar a como lo hace la trabilla de los cordones de unos zapatos un bootloader o cargador de arranque es una especie de software especial que carga en la memoria RAM del equipo los archivos esenciales del sistema operativo que tengas y esto es pálido para Windows, Linux, Mac e incluso sistemas basados en DOS como FreeDOS para ello el bootloader se debe utilizar necesariamente en un sistema de arranque que bien puede ser un CD, DVD, un pendrive o la unidad de almacenamiento del sistema que es lo habitual en un PC el medio de arranque recibe la información sobre donde se encuentra el cargador de arranque por medio de Fireworks del equipo como puede ser por ejemplo la BIOS y este es precisamente el motivo por el que el BIOS podemos configurar dispositivos de arranque al seleccionar la secuencia de arranque en la BIOS le estamos diciendo al PC literalmente donde debe ir a buscar el bootloader ya que si este el equipo no es capaz de arrancar e iniciar el sistema operativo como funciona un bootloader en PC en el momento en el que pulsamos el botón de encendido del PC lo primero que aparece en la pantalla son los datos relativos al hardware del equipo como el procesador, la memoria o los dispositivos de almacenamiento conectados el software responsable de procesar esta información es el ya mencionado Fireworks el software responsable de procesar esta información es el ya mencionado Fireworks la BIOS UF es un PC que se encuentra en la memoria ROM de la placa BAS este proceso inicial se llama POS que significa Power of Shield Test y aunque tenemos un artículo específico hablando de ello en resumidas cuentas consiste en una serie de procesos y comparaciones del sistema que se ejecuta en el PC cada vez que se enciende o reinicia y como ya supondrás el bootloader es lo que se carga justamente después del POS el sistema comprueba la secuencia de arranque configurada en la BIOS y empieza a buscar por orden el primero de los dispositivos seleccionados que tenga un bootloader para cargar los datos en memoria donde se almacena exactamente el bootloader suele encontrarse en el MBR Master Boot Record del disco duro o SSD donde también se almacena la tabla de partición de medio de almacenamiento no obstante no siempre es así por norma general podemos encontrarnos estas dos opciones el primer bloque de medio de arranque también conocida como pista cero del disco en una partición específica del medio de arranque la primera opción es lo más habitual porque está estrechamente relacionada con el principio del funcionamiento del MBR el cual no solo contiene la referencia necesaria para que el firewall encuentre el bootloader sino que además también contiene el software de arranque en sí mismo que es lo que permite que el sistema operativo arranque cuáles son sus funciones tras lo que explico hasta ahora ya te habrás dado cuenta de que los bootloader son una especie de intermediarios entre el hardware y el sistema operativo del PC podríamos decir que la responsabilidad de que el sistema arranque recae sobre este elemento y para ello su primera tarea es de cargar el sistema operativo en la memoria RAM del equipo indispensable para que el procesador sepa que es lo que debe hacer en el siguiente paso el bootloader carga el kernel del sistema operativo el componente fundamental del software del sistema que controla todos los accesos a la memoria y el procesador y contiene todos los drives esenciales bueno esto fue todo espero que te haya gustado dale like, comenta para que mi canal siga creciendo y nos vemos en el próximo video